La 29 entrega de los Imagen Awards se realizó en Los Ángeles, California. Varias estrellas de la televisión y del cine desfilaron por la alfombra roja. Algunas de las personalidades esto nos dijeron. Un beso, te los quiero. Bueno, me siento orgullosa porque sé que hay muchos artistas latinos, latinas que van a representar a nuestra comunidad. Entonces es un honor estar aquí cada año con Imagen. A su paso por la alfombra roja, Kate del Castillo no quiso detenerse para conversar con la prensa. Cuando tratamos de entrevistarla, así nos contestó. Kate, disculpe, solo una preguntita. No, no, gracias. Bueno, gracias. Pero Daisy Fuentes sí nos habló y con mucho gusto pues fue homenajeada por los Imagen Awards 2014 por su trayectoria en la televisión. Estoy muy agradecida, me siento muy afortunada, he tenido muchas bendiciones, sigo teniendo la vida, me sigue dando sorpresas. Para En Vivo, Carlos García. Bueno, porque decía la canción, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Oye, dice nuestro reporte, oye, Kate, una pregunta y sale el de seguridad, ¿no? Ah, no está, bueno, pues, ahí no, ¿qué pasó? No, a ver, yo tampoco me lo pongo aquí, ve nomás esos brazos. No, pero era el de seguridad. Por cierto, mañana tienen que ver cómo reacciona ante nuestras cámaras Daisy Fuentes cuando le preguntan de Luis Miguel. ¿Qué dijo? Uh, mañana. Ya lo vendo para mañana. Vamos a una pausa, regresamos con más, estamos en vivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!